Yo soy un vagabundo y necesito un ride Voy a Ciudad Juárez, quiero pronto llegar Nadie de mí se apiada, no me dan un aventón Nadie de mí se apiada, por favor, denme un ride Denme un ride Ride, denme un ride Quiero llegar a Juárez, yo voy a Juárez Ride, denme un ride Ride, denme un ride Quiero llegar a Juárez, yo voy a Juárez Ya quiero llegar Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un ride Yo soy tan solo un pobre triste y loco, solo vagabundo Y nadie me da un rayo, yo tan solo un pobre click y loco solo va a la bundón